Hey, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pastrana, la explicatriz y esto es Diagnosis, mi canal para hablar de todo aquello, lo LGBT, lo bonito que es la vida LGBT y para respondernos preguntas entre nosotros. Hoy tengo uno de esos raros videos que no necesariamente es uno de los videos que pertenecen a este canal, pero es una de estas cosas que grabé, hice y quisiera guardar por lo menos de mi lado de YouTube, porque se publica en otras redes y me quedo con la duda de si alguien lo borra, qué va a pasar? Por pedido especial de la gente bonita, la marcha número 40 de la Ciudad de México, la marcha LGBT hice o fui parte de varios videos que promueven temas o que son parte de como lo que podrían ser los contenidos que van en las redes sociales de la marcha LGBT. El video en particular es uno de dos videos que hice con nadie más y nadie menos que Gerudito, una persona que le tengo mucho cariño, amor y con quien he grabado videos tanto para su canal como para el mío, donde decidimos hablar un poquito acerca de cómo ayudar a la comunidad LGBT sin que necesariamente seas una persona LGBT. Un video acerca de la gente aliada. Curiosamente a la hora de hacer este video tuvimos una pequeña discusión porque comenzamos a platicar de cómo puedes apoyar a la gente LGBT desde lo personal, algo que llamamos los aliados desde lo micro, que sea que signifique eso. Y después comenzamos a hablar acerca de cómo puedes apoyar a la comunidad LGBT si eres una persona que tiene acceso a poder institucional. Entiéndase cómo apoyar desde lo macro, lo que sea que signifique eso. El video es entonces uno de dos de estos videos que hice con Jero que quiero guardar acá porque me parece trabajo bonito y además la experiencia fue espectacular. No teníamos tiempo de vernos, entonces todo lo coordinamos por WhatsApp. Grabe una mitad en mi casa, el grabó la otra mitad en su casa. Luego yo edité y pegué todo junto. No más por fines de guardarlo y de compartirlo con ustedes también, porque a veces cuando no tengo tiempo de hacer videos para mi canal, es porque los estoy haciendo para canales de otras personas. Ahí les va. Hola, queridos amigos heterosexuales, yo soy Gerudito y esta vez te vamos a hablar a ti, mi buga de confianza, porque aprovechando que es la marcha, probablemente no te has dado cuenta y haces cosas que te podrían calificar como un homofóbico de closet. Sí, así como lo oyes, fíjate. Y es que hay varias expresiones que seguramente has utilizado o has escuchado y son microhomofobismo. Y sí, creo que me acabo de inventar ese término, pero ese no es el punto. Si en realidad quieres ser un aliado de la comunidad LGBT, apóyanos dejando de decir cosas como Esa segura es lesbiana por como se viste. O Ay no, está súper gay. Y ayúdanos alzando la voz y confrontando a esas personas que sigan utilizando expresiones de este tipo. Pero ni crean que ahí se salvan porque hay muchas expresiones como estas. Es más, ¿cuáles has escuchado tú recientemente? Entonces, ¿quién es el niño y quién es la niña? Es que tengo una boda este fin de semana y no sé cómo qué combinar de ropa. Y pues ustedes los gays saben de eso. A ver, si uno es el tenedor, ¿quién es el cuchillo? Qué desperdicio de hombre. A ver, ¿quién es el activo y quién es el pasivo? Amo a los gays, amo a los gays. Si ustedes son mejores que los heterosexuales. ¡Eeeeh! ¡Bruto! Así que ya saben, menos microhomofobismos y más amor. Y una última cosa. No se me hagan güeyes, y los quiero ver marchando al lado de nosotros este 23 de junio en la marcha número 40 de la Ciudad de México. ¡Hashtag vive tu marcha! ¡Claro que sí, mi off!